¿Qué es la creación de la criptomoneda venezolana? Y designé a Carlos Vargas como superintendente de la criptomoneda, anuncié que íbamos a ir todos los días de estos últimos días del año y al inicio del 2018 echando las bases para que se haga realidad la criptomoneda venezolana. Todavía hay mucha gente que no sabe exactamente qué es eso. No se preocupen. Hay que explicar, Jorge, qué es una criptomoneda, cómo es la crea, cómo es la criptomoneda del petro que estamos creando, cómo van a tener acceso los ciudadanos, qué beneficios va a tener para el país. Es una idea del siglo XXI. Venezuela se puso a la vanguardia del mundo. Es el primer país que crea una criptomoneda con sustento en la riqueza natural del país. Así que estamos en la vanguardia del mundo de las criptomonedas. Ya hace ocho años quizás o más, ya por distintas vías tecnológicas de las redes, se crearon monedas como el Bitcoin, como el Ethereum, entre otras criptomonedas. Ya en el mundo se está hablando de criptomonedas por regiones. Luego del anuncio de Venezuela se ha acelerado el interés y la confianza para crear criptomonedas. De hecho en Asia es un mundo donde hay gran movimiento de las criptomonedas. ¿Verdad? Esto es muy importante porque es el mundo del siglo XXI. Y todos tenemos que entenderlo y todos vamos a participar de los beneficios de la criptomoneda El Petro que hemos creado. Ahora aquí tengo la gaceta oficial y el documento oficial donde voy a oficializar, valga la redundancia. Aquí tengo el documento donde voy a oficializar la entrega del campo número uno del bloque Ayacucho, certificado de la faja petrolífera Orinoquio, para que sea la base material de sustento en riqueza de la criptomoneda El Petro. Campo número uno del bloque Ayacucho que tiene 5 mil millones de barriles de petróleo certificados internacionalmente. No estoy hablando Gamelote, concreto mi compadre. Muéstrame el otro mapa. Este es, aquí está, aquí está, espérame tu lapicero. Este es el bloque Ayacucho, que tiene miles de millones de barriles de petróleo certificados ahí. Esta es la faja petrolífera de Lorinoco. Es la reserva de petróleo certificado más grande del planeta Tierra. Más de 300 mil millones de barriles de petróleo. Venezolano, nuestro, esto no le pertenece al imperialismo norteamericano, esto le pertenece al pueblo soberano de Venezuela. La faja petrolífera de Lorinoco. Recuperada por nuestro comandante Hugo Chávez. ¿O quién la recuperó? ¿Ramos Alú? ¿Donald Trump? Hugo Chávez Frías, compadre. Nuestro comandante eterno. Le tenemos un homenaje ahora con una niña que está aquí presente. Aquí está, de la faja petrolífera de Lorinoco, yo estoy oficializando con certificado internacional en mano, el campo número uno, como base de la criptomoneda, que posee 5 mil millones de barriles de petróleo, lo cual significa una gran riqueza material de sustento de la única criptomoneda en el mundo que va a empezar sus funciones sustentada en una riqueza comprobable, certificada y verificable. Por eso, procedo de inmediato, se recomienda muy respetuosamente al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, la asignación del bloque Ayacucho 1, área Ayacucho de la faja petrolífera de Lorinoco, consistente de 5 mil 342 mil millones de barriles de petróleo no desarrollados originales en sitio, certificados a nivel internacional como parte de las reservas totales de la República Bolivariana de Venezuela, propuesta de 300 mil 878 mil millones de barriles de petróleo, para que sea el respaldo de la misión de activos financieros, de activos financieros, entre ellos la criptomoneda, el Petro, procedo a oficializar con mi firma y autorizarse a entregue el campo número uno del bloque Ayacucho, de la faja petrolífera de Lorinoco. Aprobado, aprobado, el Petro nace con riqueza, con solidez, como ninguna criptomoneda ha nacido hasta el momento actual. Cúmplase de manera inmediata. Quiero mostrar aquí, Jorge, Jorge Rodríguez, mañana tú puedes dar una rueda de prensa interactiva internacional, ahí en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, y mostrar estos documentos para todos los medios de comunicación internacionales. Aquí tengo el documento internacional, aquí lo tengo, donde la empresa Ryder Scott Company Petroleum Consult, certifica la faja petrolífera de Lorinoco, pero de manera particular certifica el bloque Ayacucho y el campo número uno que lo estoy otorgando de manera directa para que se configure una empresa mixta que con sus acciones sustente el Petro. Por cada Petro, un barril de petróleo. Ese es el valor. Cada Petro, un barril. Y hay sorpresas. Forma parte de las sorpresas del carnet de la patria el próximo año. Casi se me sale. No, no, no lo voy a decir. Carnet de la patria. Carnet de la patria. El próximo año va a ser un año bonito, de mucho trabajo, de expansión, de paz, de prosperidad. Amén, amén, amén. Correcto. Este campo nada más certificado sustenta instrumentos financieros por 267 mil millones de dólares con petróleo ahí. Es como quien tiene oro, pues. Liviano y mediano. Como quien tiene oro. Como quien tiene diamante. Y asimismo, voy a certificar, en su momento, campos de oro, también, del arco minero. Hoy la Asamblea Nacional Constituyente está aprobando la ley tributaria del arco minero del Orinoco, lo cual me va a posibilitar, también dedicar, oficializar, certificado, un campo de oro para apoyar el esfuerzo financiero y monetario de las criptomonedas del petro venezolano. Y así también vamos a hacer con diamantes. Venezuela creando, creando, construyendo para felicidad de nuestro pueblo y para la liberación monetaria y la felicidad de los pueblos del mundo también. Porque cuando decimos Venezuela, decimos mundo. Cuando decimos patria, decimos humanidad. Y cuando queremos justicia para nuestro pueblo, queremos justicia para los pueblos del mundo, porque queremos la paz en el mundo entero. Aquí está el certificado. Aquí está, mira. Jorge Rodríguez, te lo dejo en tus manos para la rueda de prensa de mañana. Explícalo bien. Y aquí está la Gaceta Oficial, donde, además, la República certifica sus reservas, incluyendo el campo número uno. La Gaceta Oficial, que ha reiterado este año, noviembre de 2017, la riqueza petrolera de Venezuela. Jorge Rodríguez. Así que, bueno, vamos avanzando en la criptomoneda. ¿Para qué es esta riqueza? ¿Y para qué es la riqueza de nuestro país? ¿Para enriquecer un grupo económico? ¿Enriquecer un oligarca? ¿Para llenar los bolsillos de Henry Ramos Alup y Julio Borges de monedas y monedas? La riqueza de nuestro país, que tiene y que creamos, es para invertirla en la felicidad del pueblo, en la seguridad social, en la igualdad, en la justicia. Invertirla amorosamente en la vida de nuestro pueblo, en la vivienda, en la educación, la salud, la recreación, la cultura, el desarrollo integral de nuestro país. Para eso es la riqueza de nuestro país, no para otra cosa. Gracias. 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 Gracias.